Buenas tardes a todos nuestros clientes, buenas tardes a todos nuestros asesores, buenas tardes al equipo de Qualitas con el que vamos a platicar el día de hoy. Les tenemos como siempre un gran programa donde vamos a platicar qué está pasando, cómo vimos a los mercados, cómo estamos viendo las compañías que cotizan en bolsa. Y sin más, pues bueno, le cedo la palabra a José Antonio Durán, que es nuestro Head Trader, que nos va a platicar cómo vio los mercados en Estados Unidos y en México el día de hoy. José Antonio, bienvenido. Hola, muchas gracias Julio, muchas gracias a todos. Bienvenidos a este encuentro a Actimber. Espero que todos estén bien, que sus familias se encuentren bien y todos estén bien con la situación que se está viviendo. Bueno, ¿qué hemos visto en los mercados en los últimos días y en las últimas semanas ya prácticamente? Hemos estado en una estira y afloja entre los datos buenos económicos en cuanto a reportes, datos económicos buenos en cuanto al desempleo, datos buenos económicos al crecimiento de Estados Unidos. Y por el otro lado, estos datos buenos están trayendo datos malos o datos que están poniendo nerviosos a los inversionistas y a los analistas, como es la inflación y la tasa de interés. Todo esto ha hecho que en las últimas semanas y ya prácticamente meses el S&P ha tenido máximos, luego se nos está ajustando un 4 o 5 por ciento, vuelve a tomar otra vez fuerza, ha estado en un rango entre los 4100, 4250, 4300 el S&P y de ahí no ha pasado. En México, por el otro lado, nos hemos estado un poquito alejando del comportamiento de Estados Unidos y hemos tenido un alza de los 47 mil, casi a los 50 mil puntos el día de hoy. ¿Y qué estamos viendo? Rotación. Estamos viendo que los extranjeros, sobre todo los inversionistas extranjeros, están saliendo de Estados Unidos ante este temor de inflación hacia empresas que ofrezcan más valor. Y nuestra bolsa, ser una bolsa, llamémosla de empresas no tecnológicas, estamos viendo flujos que están entrando a México. Nosotros recomendamos cautela en estos niveles en el S&P. ¿Por qué? Porque podemos ver otra vez cualquier cosa de inflación negativa que te lo puede volver a tirar. Y no hay que olvidar que estamos ya en niveles de máximos históricos. No hemos tenido un ajuste importante, lo cual sería muy sano para el mercado. Y en el mercado mexicano vemos empresas todavía con mucho valor, como pueden ser América Móvil, Walmart, G México, que son empresas que hemos visto entrada de flujos extranjeros. No que esto quiera decir que vayan a subir, pero es donde estamos viendo la entrada de flujos extranjeros. Por mi parte sería todo, Julio. Muchas gracias. Y ahora los dejo con Alex Fuentes, que es nuestro estratega a corto plazo en acciones. Gracias, José. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Encuentros. Pues vamos a ver qué pasó con los mercados en la última semana. Como comenta José, hemos tenido ahí un movimiento importante, sobre todo en el mercado mexicano, un desligue del movimiento volátil que en Estados Unidos. Déjenme aquí, comparto la pantalla para que puedan ver las gráficas. Ahí está. Vamos a empezar. Les comentaba, el mercado en Estados Unidos ha estado en un rango muy estrecho de puntos. Se ha estado presionando precisamente por lo que comentaba José del tema de la inflación. Vimos la semana pasada un movimiento importante a la baja del mercado, después de que se dio a conocer el dato de inflación de abril. Ahí tuvimos un regreso importante. El mercado parecía que iba a cambiar de tendencia. Sin embargo, aguantó bien los pisos y comenzó a darse la vuelta. Nuevamente, por lo menos, está aguantando el primer soporte. Déjenme aquí, no encuentro el dato para... Si no, vamos a compartir esta y echamos a andar la presentación. Aquí está. Bueno, aquí está. Vamos a comentarlo. Entonces, el mercado en Estados Unidos, les repito, tuvimos un ajuste la semana pasada que llegó a acumular un máximo de menos 4.2% y de ahí empezamos a ver un rebote durante jueves y viernes. Hasta el momento, ese rebote se ha topado o se detuvo, tanto en la jornada de ayer como en la jornada de hoy. ¿Por qué? Porque vimos nuevamente un regreso de las empresas de tecnología. Si volteamos a ver el Nasdaq, el Nasdaq también tuvo un rebote justo cuando tocó los 13.000 puntos. Vino un rebote importante durante jueves y viernes. Sin embargo, hasta este momento, solo podemos considerar este rebote como lo que le llamamos en el análisis técnico, un pullback. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que el mercado venía bajando, rompió un soporte que estaba colocado en los 13.500 puntos, encontró piso más abajo, está intentando un rebote, pero hasta que no rompa otra vez al alza los 13.500, 13.600, este rebote que estamos viendo simplemente es un pullback que está regresando a probar el soporte que acaba de romper y que puede redundar el movimiento de baja. Ya vimos hoy que las empresas de tecnología comenzaron bien la jornada, hubo ahí un movimiento importante de la mayoría de las tecnológicas, sin embargo, en las últimas dos horas se dieron la vuelta y cerraron en mínimos del día, lo cual lo mismo pasó con el Nasdaq y con el S&P. Sí, entonces todavía hay que tener mucho cuidado. Obviamente, si llegáramos a tener, déjenles pongo aquí la gráfica semanal del Nasdaq, vean, si llegamos a tener el rompimiento a la baja de los 13.000 puntos, el movimiento se puede extender por lo menos hacia los 12.200, 12.100 puntos. Podría ser todavía un ajuste importante, que como comentaba José, pudiera ser un movimiento sano para el mercado, una vez que hemos estado rondando máximos históricos, pudiera ser un movimiento sano, una nueva oportunidad para entrar, pero sí hay que estar cuidando mucho de corto plazo esos 13.000 puntos para el Nasdaq. El mercado mexicano se ha desligado de ese movimiento de volatilidad. Hemos tenido cuatro jornadas consecutivas de alza en el IPC. Ya hoy, en el máximo del día, prácticamente tocó los 50.000 puntos en un rango muy cercano al que vimos en la semana pasada, cuando también llegó a operar en el intradía arriba de los 50.000 puntos. Parece que está empezando a darse la vuelta ahí el mercado. Si llegáramos a romper los 50.000 puntos, tendríamos que estar considerando una siguiente zona de resistencia entre los 50.500 y los 51.000 puntos. Ahí yo creo que ya podría encontrar top el mercado. Hasta el momento, el RSI, como ven aquí, no está marcando todavía sobrecompra. Entonces, tenemos todavía ese potencial movimiento de alza del mercado en México. Vamos a ver qué pasa mañana si vuelve a probar los 50.000 puntos, pero viendo el potencial de alza que vemos en emisoras como Walmex, como América Móvil, como Grupo México, como Banorte, todavía pudieran dar ese movimiento al cista que rompa los 50.000 puntos. El bono de 10 años, que también ha sido el tema en los últimos meses, después del movimiento que tuvo hasta 1.75, se ha permanecido ahí lateral con una ligera tendencia de baja. Esto es una bandera. Este movimiento que estamos viendo aquí es una bandera técnica que pudiera preceder un nuevo movimiento al cista. Es muy importante cuidar el 1.70. Si rompe 1.70, estaría rompiendo la bandera y podría dirigirse rápidamente hacia 1.80 o incluso 1.85. La parte baja de la bandera está más o menos en 1.50. Solamente rompiendo ese 1.50 tendríamos un movimiento o una señal de mayor depreciación del bono de 10 años, pero por lo pronto está ahí en ese movimiento lateral que, cuidado, puede preceder ahí un rompimiento al cista. Ya para terminar, les quería enseñar el rendimiento en lo que va del año de los sectores del S&P, para que vean cómo está muy cargado o muy evidente el movimiento que ha favorecido a los sectores cíclicos. Vean el rendimiento que tenemos en energía, en financieras y en materiales. Han sido los tres sectores que en lo que va del año han tenido un rendimiento muy fuerte. Y vean, el que está muy rezagado es tecnología, utilities y los dos de consumo, discrecional y básico. Pero sí es una diferencia importante, el 41% que ha subido energía contra el 3% que ha subido tecnología. Ha sido un rezago importante y es precisamente esa rotación de sectores saliendo de crecimiento y entrando a valio. Pues muchas gracias. Esto fue Norteamérica en la Mira. Los dejo con Julio. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Y ahora vamos a, le voy a pasar la palabra a Pablo Duarte, nuestro director de análisis y estrategia de capitales. Gracias, Julio. Buen día. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por su interés. En cuanto a nuestra estrategia de capitales en México, les comento que mantenemos una postura de cautela de corto plazo en la bolsa. El IPC se encuentra prácticamente en nuestro objetivo para cierre de 2021 de 49,700 puntos. Ya está a una evaluación de 15.8 veces múltiplo precio de utilidad que tenemos estimado para el año. Nosotros tenemos un crecimiento estimado para las utilidades del índice de 132%. Estamos, de hecho, muy en línea con el consenso de analistas que estiman un crecimiento ligeramente superior de más 137%. Es importante comentarles que este múltiplo está en línea con el promedio de los últimos cinco años y 13% ya por arriba del promedio pre-COVID bajo la administración de AMLO. Ahora bien, ¿qué ha movido la bolsa mexicana hacia estos niveles? Como hemos comentado en ocasiones anteriores, el apetito por riesgo por parte de los inversionistas globales en un entorno de tasas de interés negativas y niveles de evaluación atractivos en México en términos relativos a otros mercados emergentes, además de un proceso de vacunación que, si bien va lento, ya acumula 23.6 millones de dosis administradas y continúa avanzando. Entonces, bien, ¿por qué estamos más conservadores en Actimbera Análisis? Recomendamos prudencia considerando tres eventos cruciales que vemos para el mercado mexicano durante las siguientes semanas y meses, que es, primero, las elecciones intermedias de junio, segundo, el entorno postelectoral que vemos altamente incierto bajo cualquiera de los dos escenarios, ya sea con o sin mayoría calificada de morena en la Cámara de Diputados, y tercero, la relación México-Estados Unidos. Como saben, esta semana ya inició la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, y la representante comercial de Estados Unidos ha enfatizado su compromiso de implementar y hacer cumplir los términos del tratado, exigiendo el cumplimiento de las promesas de los tres países. Creemos que cobrará una mayor relevancia hasta los próximos meses, y hasta ahora ya se han dado fricciones, al menos en el Frente Energético y Laboral hacia México, como también hemos escuchado a lo largo de lo que va de este año. Por estos eventos que ciertamente no debemos dejar de lado, estamos recomendando seguir una estrategia de inversión selectiva en acciones en este entorno. En nuestro portafolio modelo de favoritas estamos siguiendo diversas estrategias bajo el objetivo que siempre tenemos de generación de alfa de largo plazo. Estamos favoreciendo sectores más defensivos que sirven de cobertura además en un entorno inflacionario y que pagan dividendos atractivos, así como en aquellas emisoras de valor más rezagadas que serán altamente beneficiadas durante la recuperación post-COVID en México. Con esto en consideración, las ideas de inversión puntuales que dimos a conocer para esta semana son Fibra MQ, Genoma Lab, Gruma, Bimbo, H-City y Sport. Tenemos una alta convicción en las seis, tanto de corto como de largo plazo. El portafolio de favoritas acumula un rendimiento total de más 48% desde 2019, superando el índice de retorno total de la bolsa o IRT por 21%. En la jornada de hoy apoyó el buen desempeño de Lab, que subió 5%, es una de las ideas de inversión que justamente les acabo de comentar y a la cual subimos su peso dentro del portafolio como resultado de esto. FEMSA es otra que hoy avanzó, es parte de nuestras top 5, subió 3%. También las fibras industriales, Prologis y Terrafina 3% al alza el día de hoy, COF subiendo 2% y BIMBO 1% arriba. Todas estas también dentro del grupo de emisoras que hemos recomendado en este entorno inflacionario. No hay que perder de vista los dividendos, siendo un ingreso pasivo muy relevante para los inversionistas y representando tasas de rendimiento interesantes en casos de aquellas emisoras más subvaluadas y que cuentan con una generación de flujo consistente de largo plazo. No olviden seguir de cerca nuestros productos de Actimber Análisis para mantenerse informados de todas nuestras recomendaciones con oportunidad y así puedan sacarles mayor provecho a sus inversiones. Recuerden, contamos con un equipo de analistas ranqueado número uno por Bloomberg en México, así como una estrategia de capitales que refleja nuestra experiencia. Les agradezco a todos por su atención. Con esto le cedo ahora la palabra a Lilian Ochoa, nuestra analista de financieras, para que nos dé una breve introducción sobre la empresa invitada. Adelante, Lilian. Gracias, Pablo. Bueno, les haré un breve resumen de la compañía de Qualitas. Les platicaré, les haré un breve resumen de Qualitas. Lo más importante y algo que hay que resaltar es que Qualitas es de las empresas que mejor reportó durante la pandemia en el 2020, con más de 25 años de experiencia y siendo la compañía con mayor participación de mercado en la industria del seguro automotriz en México y con presencia en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. Qualitas logró capitalizar sus ventajas competitivas el año pasado, así como su integración vertical y control de costos. Ha unado un plan de acción para mantener su portafolio de clientes para así lograr, aún en un escenario bastante complicado, incrementar su participación de mercado de 29.9% en el 2009 a 30.5% en el 2020, generando un crecimiento en utilidad neta de 26.9% año sobre año. Hacia adelante, el panorama también luce alentador para Qualitas, soportado por su continua innovación tecnológica, una regulación favorable en México, sólidos niveles de rentabilidad, ya que esperamos que esto se normalicen a niveles de alrededor de 20-25% y una política atractiva de dividendos. Finalmente, consideramos que la estrategia de diversificación de mediano plazo de la empresa enfocada en los negocios de seguro, en el negocio de seguros de vida, representan una gran oportunidad de largo plazo. Ahora, sin más preámbulo, doy nuevamente la bienvenida a nuestros invitados especiales, Bernardo Rizal, CFO, y Santiago Monroy, IRO de Qualitas Controladora, en la sección de En Entrevista con Te cedo la palabra, Julio. Muchísimas gracias, Lilian, y ahora sí, Bernardo y Santiago, bienvenidos, me dan un gusto enorme poder platicar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Julio, buenas tardes y gracias a todo el grupo de Activert por abrirnos esa puerta y este foro para platicar un poco más de Qualitas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a los dos. Tengo una, la primera pregunta es, ¿qué han hecho ustedes para mantener el liderazgo en el mercado? Mira, yo creo que es una respuesta bastante amplia, ¿no? Porque yo creo que no haya nada que continuamente y por los 14 años que llevamos siendo líderes en el sector de seguros de autos en México se pueda mantener al frente, ¿no? Es una cuestión de consistencia y después adaptabilidad, ¿no? Que esto se regresa a lo que una gran frase de que no es los más grandes ni los más fuertes sino los que mejor se adaptan y los más ágiles, ¿no? Yo creo que la pandemia fue un claro ejemplo de esto. Yo te diría que hay cosas que han cambiado y hay cosas que se mantienen y hay tres pilares fundamentales en la historia de Qualitas que han sido y siguen estando presentes que hoy es un diferenciador. Primero es la excelencia en el servicio. Qualitas nace en el año 1994 cuando las empresas aseguradoras veían en autos un mal necesario. Era una industria, un sector dentro de las aseguradoras que perdía dinero de alta complejidad, mucho fraude y es ahí donde los fundadores de Qualitas se dan a la tarea de incursionar en el único sector donde nadie quería estar y atrás de una disciplina en poner a los agentes y al asegurado como foco de todo lo que hacemos, empezar a dar un servicio diferenciado y esto se suma a una estrategia de bajo costo. Qualitas es una empresa donde desde que entras a la oficina no hay nada glamoroso, buscamos quitar todo aquello que no añada ni agregue valor a nuestra propuesta para que podamos dar un precio competitivo y una oferta de valor a los agentes, a los asegurados y obviamente un producto financiero a nuestros inversionistas. Y la tercera es una cuestión de especialización. Por 27 años lo que hemos hecho es asegurar cualquier cosa que tenga ruedas, motocicletas, autos, autobuses, camiones y eso nos permite hoy tener un aforo de 4.3 millones de unidades aseguradas que es muchísimo más que la empresa 2, 3 y 4 del mercado y eso te permite tener una escala de especialización, de datos, de posibilidad de tarificar, de estrategias y de sinergias también. Entonces yo creo que esos son los tres pilares fundamentales de los cuales hoy seguimos diferenciándonos, seguimos profundizando y atrás de ellos pues se se expanden muchas cosas pero esas son las tres cosas que siguen estando vigentes. Correcto, oye, y en términos del entorno actual, ¿cómo ves el potencial de crecimiento de ustedes? Mira, siempre dicen que es difícil encontrar una empresa que pueda crecer muy por encima del 30% de participación de mercado, nosotros tenemos 31.5% como apuntada de Lilian y yo creo que, bueno, y crecer a la par de mantener rentabilidad porque crecer perdió un dinero pues es algo que es fácil pero no sostenible y yo creo que ahí estamos apuntando a tres cosas. Lo primero es seguir fortaleciendo nuestro negocio en México. Miren, es increíble pensar que todos los que vivimos en México vivimos en un entorno donde la penetración de seguro es del 30%. Es decir, manejamos como loco y solo uno de cada tres autos, motos o camiones tiene seguro. Entonces, esto te habla de que hay un gran potencial para que la cultura del seguro de autos ya sea desde responsabilidad civil o cobertura completa sigue aumentando. Hoy por hoy el seguro de autos en México es obligatorio pero no es fiscalizado y mientras no sea fiscalizado y sea uno de los elementos que te solicitan ya sea en el momento de renovación o de transferir alguna propiedad pues seguirá siendo una penetración baja. Entonces, el primer pilar sigue estando atrás de fortalecer nuestra penetración en seguro de autos México atrás de tecnología de productos de una propuesta de una competencia. El segundo pilar es acelerar el crecimiento de nuestras subsidiarias. Coalitas nace y crece en México pero desde hace siete, ocho años comienza su proceso de internacionalización y es así como hoy tenemos una presencia como apuntada en El Salvador y Costa Rica Centroamérica en Estados Unidos el negocio de Estados Unidos es muy interesante y hay un potencial gigante. Somos la única aseguradora que te ofrece cobertura en ambas en ambos lados de la frontera con la misma póliza y eso para gente que reside de uno o del otro lado de la frontera y que cruza continuamente o bien para todos los vehículos de autobuses o transportes que transitan con fines comerciales es una solución que nadie más les ofrece y empezó siendo un negocio de nicho y hoy ya representa pues una parte importante de nuestro negocio internacional tiene ya cerca de 70 millones de dólares en primas está creciendo a razón de 35% anual y creemos que fácilmente nos puede llevar a los 250 millones de dólares enfocándonos en este nicho que te hablo de estados como fronterizos como Texas California Arizona y más recientemente nosotros incursionamos en Perú Perú es un mercado de cerca de 30 millones de habitantes ya significativamente más grande que lo que serían los países en Centroamérica y en donde hemos visto una gran receptividad por parte de los agentes y los asegurados peruanos con una propuesta interesante empezamos en el 2019 hacia el segundo semestre y hoy ya tenemos 4% de participación de forma rentable entonces creo que el crecimiento acelerado en esas subsidiarias donde ninguna de ellas tenemos más del 10% de participación nos augura que es otro de los pilares de crecimiento y a esto se suma también el que Qualitas es una empresa integrada vertical ¿qué quiere decir esto? pues que nosotros tenemos como parte de nuestra controladora que es la que cotiza en la que ustedes todos pueden invertir una empresa de cristales que hoy ya es la número 2 y se aproxima a ser la mayor en México es decir le da servicio a Qualitas pero le da servicio al público en general e incluso a otras aseguradoras tenemos una empresa de autopartes que se destina a importar partes genéricas hoy por hoy Qualitas es el mayor consumidor de autopartes y repuestos en México entonces el que podamos tener esto integrado también hace un diferenciador y también tenemos una empresa de autos y salvamentos es decir nosotros tenemos cerca de 2.500 pérdidas totales al mes pérdidas totales quiere decir o un auto que sufrió daños que no justifica su reparación o robos sendio inundación y que se declara pérdida total y entonces Qualitas lo que hace con esta empresa es definir cuál es el mejor puede ser que se venda por piezas o se subasta para que gente que se dedica a eso los repare posteriormente entonces todas esas son subsidiarias que se suman a lo que es un negocio sólido en México pero con mucho correcto y en términos que vende competitividad y precio no es que estemos en un océano azul como le llaman en el mercado asegurador en México habemos más cuántas empresas aseguradoras de autos crees que existen hoy en México son más de 80 entonces no es que estemos nuevamente con la patente o con el producto excesivo y por lo tanto el estar al frente te exige siempre reinventarte renovarte y creemos que le damos la bienvenida la competencia siempre es buena tenemos empresas internacionales tenemos empresas nacionales tenemos nuevos jugadores y lo que nos hace es mantenernos como indicaba siempre buscando el cómo nos vamos a seguir diferenciando nosotros no queremos ser siempre los más baratos queremos ser la mejor propuesta de valor y porque eso es importante porque muchas hay dos cosas que te puedes diferenciar o te diferencias en precio o te diferencias en ventajas competitivas con algún diferenciador por producto innovación nosotros queremos ser aquel que siempre te ofrece algo más que una cobertura base y un precio competitivo y entonces atrás de lo que es un entorno complicado el año pasado Julio el mercado asegurador de autos cayó 8% y en el primer trimestre del 2021 cayó 10% esta es una combinación de baja de precios donde todos nos ajustamos a esta caída de siniestralidad que vimos y a una contracción del mercado muchas de las primas nacen con venta de autos nuevos es un nicho que ha estado a la baja en los últimos años pero se acrecentó la caída en el 2020 con una caída del más del 28% entonces esto nos exige mantener a los clientes actuales a la par de esperar una recuperación económica que venga si estamos viendo una agresividad de precio por parte de la competencia creemos que esto es cíclico a medida que la siniestralidad se recupere como estamos viendo porque ya la movilidad regresó a las calles hoy vemos incluso datos de Apple Mobility que ya las ciudades principales tienen un movimiento igual al pre-COVID y parecería que nos quitaron el color rojo o naranja y ahora ya hay tráfico y nosotros anticipamos que iba a suceder esto más hacia el segundo semestre cuando los niños regresaron a las clases y el home office dejara de ser pues una realidad para muchos entonces ya se anticipó y esto pues te habla de que estaremos ya en un ciclo de alzas y tarifas y hace un momento hablabas y me decías que hay como 80 compañías que se dedican a los autos a los seguros de auto y ahí te voy a una pregunta ¿qué se espera en la industria o qué esperan ustedes ¿habrá este año fusiones o adquisiciones de compañías? Mira yo creo que la industria de seguros y tú conoces mucho de esto porque has estado pasó por una década hacia los 80 y 90 de muchas fusiones e integraciones en los últimos años ha sido menos te podría decir que hoy sí hay una recalibración en algunos sectores ha habido sectores que el COVID les afectó muchísimo sectores el ramo de vida incluso accidentes y gastos médicos también pues ya ya dictaminaron la pandemia del COVID como el mayor evento catastrófico para el sector seguros habemos otros ahora sí que por un beneficio colateral y circunstancial que nos vimos beneficiados porque el COVID se tradujo en restricciones de movilidad y baja sinestralidad y ahí nosotros nos vimos beneficiados cuál fue el efecto de un año atípico como el 2020 donde superamos nuestro mejor año más de 30% nosotros cerramos el 2020 con una utilidad neta de 6.800 millones de pesos lo cual nos pone pues de las empresas más grandes y rentables de México incluso a lo que apuntaba me parece que fue José o Pablo Cuálitas es hoy a nivel inversión la acción la emisora que mejor rendimiento ha tenido de forma acumulada sumando el año 2019 y 2020 y cuando hablamos de empresas de dividendos Cuálitas ha pagado dividendos en los últimos cinco años de manera consistente la semana pasada se pagó el dividendo que se decretó hace un mes de 6% se pagó una parte en forma de efectivo y otra parte en forma de fondo de recompra entonces ¿qué nos permite esto? pues nos permiten estar en una posición donde tenemos un excedente de capital cerca de 14 mil millones de pesos y que estamos financiando las estrategias que te platicaba tanto en México como en el extranjero y también estamos abiertos a buscar si surge una buena oportunidad de adquisición y hace sentido para la creación de valor de Cuálitas en largo y mediano plazo pues estaremos abiertos a escuchar y ahorita tocabas un tema de los dividendos y ¿qué están planeando? ¿están planeando pedir una autorización para distribuir un segundo dividendo este año? ¿habrá un segundo dividendo? Mira este Cuálitas en los últimos años ha mantenido un dividendo anual ¿no? nosotros tenemos de forma ordinaria una asamblea que sucede hacia abril y ahí es donde se recomienda ciertamente es un tema que ha sido platicado nuevamente por regresar a nuestra posición de excedente de capital y donde hoy por hoy hemos optado por tener un posicionamiento más conservador y creo que este posicionamiento en lo que refiere al dividendo ¿no? y si tú ves los estados de resultados y el balance te podrías atrever a decir oye pudieron haber dado el doble del dividendo y la realidad es que sí no es una cuestión de flujo es una cuestión es el mayor reto que tiene todo este director general y director de finanzas es el capital allocation ¿no? y creo que ahí nosotros hemos optado no solamente porque la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas y la Comisión Nacional de Bancaria y Valores recomendó por no decir incentivó a las organizaciones de que en esta época tuviera una mayor liquidez y que evitara el pago de dividendos y también de fondo de recompra nada los resultados nosotros optamos diferentes garantizando que tendremos nosotros la solvencia para operar de manera holgada ¿no? pero también porque creemos que el tener un poco de flexibilidad nos podría permitir capitalizar alguna oportunidad en el mercado y estas oportunidades las estamos analizando internacionalmente viendo una posible expansión en algún otro país de Latinoamérica en alguna adquisición dentro de México e incluso en lo que estamos viendo una posible expansión a un sector nuevo por primera vez Qualitas está evaluando el salir solamente de autos y abrir una empresa que se pudiera dedicar a satisfacer ese nicho de gastos médicos y salud que hoy también sabemos tiene baja penetración y mucha oportunidad para una empresa entonces lo hemos mantenido dentro de la compañía sabemos que podemos utilizar bien ese 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 capital y queremos guardar esa flexibilidad si es que en los próximos meses o porque no años yo creo que no hay no hay que ponerle tiempo ni restricción de de meses o semanas a una adquisición se dará cuando se pueda dar y con tiempo y paciencia correcto y regresando a la operación de la compañía ¿cuáles son qué estrategias van a seguir aquí en México para continuar teniendo muy buenos resultados y lo mismo ¿qué piensan qué estrategias van a tener en sus subsidiarios en el extranjero? mira yo creo que platicaba de los tres pilares que no han cambiado en 27 años forman parte de la cultura y el ADN de Qualitas y ese se mantendrá ¿qué cosas estamos agregando a esos tres pilares? hay un componente bien grande de innovación y tecnología y hablo de las dos porque la innovación puede venir en cosas que no tienen nada que ver con tecnología por primera vez te doy un ejemplo y este regresa a la fase y ya de que no hay una que toda crisis es una oportunidad también nosotros tú y yo todos los que estamos aquí estamos acostumbrados de que cada vez que teníamos un siniestro automovilístico tenías que hablar a tu aseguradora y te mandaban un ajustador pues la pandemia nos permitió innovar en ese aspecto y en el mes de marzo por ejemplo tenemos ya 20% de los siniestros que fueron atendidos de forma remota es decir por primera vez en México hay una aseguradora Qualitas que se dio a la tarea de buscar innovar y a través de una aplicación desechable tú puedes de manera individual y sin necesitar de un ajustador levantar tu siniestro tu reporte y en menos de 20 minutos estar listo obviamente estos son siniestros que cumplen con ciertas condiciones que no haya lesionados que no haya discrepancia que toda la culpa pero estamos explorando eso de igual forma hoy por hoy si tú tienes un siniestro ya tiene Qualitas aplicativos para que ya no tengas que decir entre qué calles estás o en qué kilómetros estás sino a través de un aplicativo desechable también si no quieres bajar ninguna app en tu celular te podemos identificar la coordenada de ubicación y tú podrás ver en qué momento y por dónde viene llegando tu ajustador o si solicitaste una grúa de igual entonces estamos avanzando muy de la mano con la tecnología en todo lo que es servicio la parte de prevención de accidentes y robos es importantísima también son dos componentes que obviamente nosotros nos jactamos de ser una empresa socialmente responsable y cuidadora del costo entonces creo que la combinación de ambas nos hace ser muy intencionales en cómo podemos prevenir accidentes y al prevenir robos también y recuperación de robos pues todo eso se traduce en una mejor propuesta de valor entonces Qualitas tiene asociaciones con las mejores empresas de tecnología para prevención de accidentes si son te voy a dar un par de ejemplos hoy hay camadas que van en la cabina de los trailers identificando las señales señales de fatiga o cansancio en los conductores y antes de que suceda el accidente dispara ciertas alarmas en las centrales y en la cabina para que pues haya un seguimiento que busque una parada mucho más próxima a la que suele ser y eso se ha traducido en muchos ahorros de vidas y accidentes entonces creo que estas cosas van muy de la mano y seguiramos siendo pues los pioneros en esas en esas formas de no solamente comercializar sino de darle el servicio y prevención a nuestros asegurados ya ya platicamos de la operación y de otros temas pero ¿cómo ven el potencial de crecimiento para 2021? mira el potencial de crecimiento creo que va a depender mucho este bueno y ustedes son los expertos de cómo y a qué velocidad recuperemos la economía ¿no? este nosotros por primera vez en varios años decidimos no dar un gaidas per se es difícil prever a qué velocidad va a recuperarse o a qué magnitud va a ser el rebote ya no fue una recuperación en B ojalá y sea en U hay otros que creen que va a ser más como una UL yo creo que que sí vamos a empezar a verlo paulatinamente nosotros partimos de la base que por ejemplo venta de autos nuevos que lleva cuatro años en caída pues se va a encontrar ese piso y va a empezar a crecer pero el primer trimestre de ventas de autos nuevos cayó 12% entonces segundo trimestre debería ser ese rebote ante una base muy baja y por lo tanto nosotros hemos dicho que deberíamos estar creciendo por arriba del mercado esto ojalá y nos lleva a cifras positivas no crecimos en el primer trimestre aún con la contracción del mercado que te platico que fue de más del 10% y esperamos que en los próximos semestres trimestres sea así entonces creo que el objetivo es crecer por arriba del mercado y ojalá estar en positivo en el término de rentabilidad pues vemos que la siniestralidad va a recuperarse y yo les invito a todos los aquí presentes y demás analistas que no vean el 2020 como un año de referencia fue un año atípico que ojalá y no veamos nunca esa siniestralidad repetirse para que se dé una idea Qualitas técnicamente planea sus tarifas con una siniestralidad entre el 62% y 64% y después hacemos todo lo que es posible para reducirlo el año pasado cerró en 50% de ahí los resultados de utilidad que menciono entonces este año que creemos que va a pasar pues va a empezar a rebotar y a medida que veamos la siniestralidad regresar a esos niveles ajustaremos las tarifas y nos vamos a ir moviendo nosotros queremos estar en una rentabilidad que nos permita entregarle a los inversionistas entre el 20 y 25% de return de retorno sobre capital el año pasado entregamos cerca del 42% el año previo también sobre el 40% que son números insostenibles el mismo 20 a 25% te pone por arriba de muchas de las oportunidades de inversión que existen eso es lo que nosotros invitamos a los inversionistas a que consideren en Qualitas somos una empresa muy conservadora somos una empresa que difícilmente tiene catastróficos que te pueden salir de balance somos muy disciplinada y obviamente pues somos también no estamos exentos a temas de mercado ustedes platicaban del entorno de tasas bajas que vivimos Qualitas como las aseguradoras tenemos gran parte de nuestros activos invertidos nosotros tenemos un portafolio de 34 mil millones de pesos de los cuales la gran mayoría cerca del 85% está en renta fija el resto lo hemos movido a renta variable tanto nacional como internacional pero es una realidad que un entorno de tasas bajas también se verá reflejado en el producto financiero pero la combinación tanto de utilidad operativa como producto financiero nos debería permitir estar cercanos a una utilidad promedio pre 2020 quitando y dando esta certeza a los inversionistas de seguir estando en esa franja de retorno sobre capital del 20-25% ya y les voy a hacer una última pregunta antes de pasar a la sección de diálogo con nuestros clientes y es ¿dónde ven a Qualitas en 5 años? mira yo creo que es una obligación de todos nosotros pensar en el Qualitas no dentro de solamente el siguiente trimestre del 2022 sino entre 5 y 10 años y ¿por qué te hablo de esto? porque yo creo que hay muchos ejemplos de industrias que se han visto obsoletas por un cambio una distorsión en el mercado ¿no? y ¿qué creemos? que el seguro de autos puede enfrentar dos grandes cambios en el futuro el primero es cultural donde las nuevas generaciones algunos de los aquí presentes definitivamente ni tú ni yo los millennials ya no ven el auto como algo interesante dicen ¿para qué tener un auto cuando puedo solicitar en el momento que quiera un auto de transporte de aplicativo entonces yo creo que eso va a seguir siendo una realidad lo segundo es que puede haber una innovación también disruptiva en la parte de autos autos autónomos ¿no? coches autónomos en el momento que veamos que yo no sé si lo vamos a ver nosotros o nuestros nietos un mercado de 100% autos autónomos pues también yo creo que el negocio de seguros de autos cambiará y evolucionará entonces ¿qué estamos buscando? yo creo que en los próximos 10 años seguro de autos seguirá siendo una realidad y queremos estar ahí queremos ofrecer lo que nadie más ofrece pero también queremos empezar a sembrar diferentes proyectos que nos permitan estar diversificados y de ahí nace la idea de gastos médicos y de ahí nace la idea de expandirnos en otros en otros países y posiblemente hacia adelante también tomar nuevos nuevos caminos ¿no? perfecto oye pues con esto concluyo con esta sección y ahora le cedo la palabra a Lilian para que nos ayude a moderar las preguntas muchas gracias Julio gracias invitamos a todos los participantes a que si tienen alguna pregunta nos la puedan hacer llegar por el chat y bueno pues empezamos con una que ya tenemos aquí Bernardo Santiago nos podrían platicar un poquito cómo se ha comportado la sinestralidad en los últimos meses ven algún cambio en las dinámicas de antes del COVID ahora después del COVID y preguntan que ciudad o que región es en donde más rápido se ha incrementado o se ha normalizado la sinestralidad excelente mira si hemos visto el repunte en la sinestralidad sabíamos que iba a suceder no sabíamos cuándo sucedió un poquito antes de lo que explicamos como lo comentaba enero y febrero todavía estuvo niveles similares al cierre del 2020 ya marzo empezó a repuntar y lo hemos visto así en abril el número de siniestros casi regresa a donde estuvo el año pasado de pre-COVID todavía no al 100% pero creemos que es una cuestión de poco tiempo para ver y en cuestión de lo que tú apuntas que regiones donde se ven más es interesante pero y esto tenemos grupo técnico que te dicen por código postal interesante si existen diferencias en siniestros por código postal y no solamente de robos porque los robos tú puedes tender a decir bueno hay zonas más calientes desafortunadamente en el país donde donde hay más robos y eso sí tiene que ver también con uno de los elementos que nosotros consideramos para la tarificación y de accidentes pues la ciudad de México sigue acaparando el mayor número afortunadamente no todos ellos con una severidad como los que encontramos muchas veces en carne pero pero sí tiene que ver con una relación de densidad de población con el número de accidentes excelente muchas gracias otra pregunta comentabas que el seguro de autos es obligatorio para cobrir a terceros pero que realmente no se ha materializado ese impacto en la población ¿qué medidas están tomando? ¿hay algún tipo de regulación? ¿qué es lo que están esperándose adelante para incrementar ese nivel? mira definitivamente estamos haciendo esfuerzos de lobbying con las autoridades porque y esto va más allá de obviamente tener un interés como aseguradora yo creo que es un tema de civismo la cantidad de accidentes que suceden hoy y donde terceros acaban lesionados ya sea de forma personal o sus propiedades y no hay quien haga frente a esos gastos es una cuestión regreso de civismo y de cultura entonces ¿qué estamos viendo? aquí existe diferencias a nivel estatal y si vemos estados que se están moviendo de forma más activa y más agresiva Morelos siendo uno de ellos hacia la fiscalización de seguro de autos al menos obligado de responsabilidad de terceros no la cobertura completa y yo creo que lo deberíamos de estar viendo en los últimos meses el foco estuvo en otros lados de parte de las autoridades pero yo esperaría a medida que restablezcamos la normalidad el que veamos esfuerzos de parte de las autoridades federales y estatales para fortalecer este camino de la fiscalización de seguro a terceros nosotros lo tomamos como una de las prioridades a nivel asociación la asociación mexicana de instituciones de seguros la AMIS es muy activa es fuerte y procura este tema porque creemos que es en beneficio de la sociedad de acuerdo este hay otra pregunta ok siguen preguntando van varias preguntas sobre sus objetivos para el 2021 yo sé que no dieron guía pero algún objetivo que tengan marcado este para el 2021 y hay otra que aquí me imagino que no pero ustedes tienen asegurado al metro empezamos por ahí no no este un evento muy desafortunado nosotros no tenemos asegurado al metro este si tenemos flotillas del gobierno no de las diferentes algunas de las las secretarías pero no no el metro no este sé que está asegurado y afortunadamente no con nosotros para los objetivos del primer del 2021 mira vamos a ver cómo nos fue en el primer trimestre nosotros emitimos cerca de nueve mil setecientos millones de pesos en primas emitidas pero empezamos ya a constituir reservas la constitución de reservas es parte voy para atrás bien es bien les agradezco mucho este foro porque les voy a platicar de todas las acciones que tiene Qualitas en el mercado el cerca del ochenta por ciento está en manos extranjeras ¿no? que entiende más de seguros que entiende a Qualitas que ve la evaluación de Qualitas relativa a otras aseguradoras y ve el potencial entonces creo que parte lo que me gustaría es oye como inversionista en qué estoy invirtiendo en Qualitas y creo que es cuando hablamos de empresas defensivas Qualitas es una bastante defensiva bastante resiliente no, no es una empresa digo tuvimos años en que doblamos el valor el año pasado tuvimos una apreciación del sesenta por ciento de nuestra acción pero normalmente no debería ser tantos brincos ¿no? es muy consistente en sus resultados puede tener ciertas variaciones incluso en un trimestre como el que hablamos del primer trimestre del dos mil veintiuno pues nosotros si caímos cerca de veinticinco por ciento relativo al año pasado dentro del rango esperado pero aún así generamos más de mil millones de utilidad neta regresamos un retorno sobre capital de más del treinta y dos por ciento entonces esto es lo que hay que ver es si es un año donde no va a ser el dos mil veinte les puedo decir que podríamos anticipar va a estar en un promedio previo los años dos mil dieciocho dos mil diecinueve donde veamos ya índices de siniestralidad del sesenta y dos al sesenta y cuatro por ciento índices combinados más entre el noventa al noventa y cinco por ciento y esos son los rangos no del dos mil veintiuno solamente ¿no? que preveemos hacia los años subsecuentes ¿no? entonces creo que es bien importante entender dos mil veintiuno como un año que estamos regresando a los históricos que podremos ver algunos altibajos esperados parte de los ciclos de seguros y sobre todo que vean a Cuálitas como hoy la única empresa del sector asegurador que tiene la liquidez somos la la empresa número veintidós en bursatilidad traeríamos más de cuatro o cinco millones de dólares al día es decir hay suficiente flujo tenemos un fondo de recompra activo y eso te garantiza el que puedas entrar y salir de acuerdo a tus necesidades que seamos bursátiles que estemos ahí y que sobre todo también seamos parte de los portafolios de inversión que la gente esté buscando una empresa sostenible y de dividendos de acuerdo nos preguntan cuáles son las ventajas competitivas de Cuálitas en comparación con sus competidores mira creo que platiqué de algunas ventajas competitivas creo que me faltó mencionar una que me encantaría hoy tener la oportunidad ahorita de hacerlo nosotros tenemos más de 500 oficinas a lo largo de la República Mexicana es decir no somos una empresa que jacta de tener un edificio de 50 pisos en una colonia exclusiva en México sino que hemos optado por tener una cobertura geográfica y estamos definitivamente en las ciudades grandes Guadalajara Monterrey todo la ciudad de México pero en ciudades muy pequeñas mira tú te vas a Tisimín en Yucatán tú te vas a Xochitlán todas esas pequeñas ciudades que te obligan hasta estudiar geografía ahí hay una oficina de Cuálitas porque queremos estar cerca de los agentes y de los asegurados todavía está esta concepción en México de que las aseguradoras son rápidos para vender y lentos para atender Cuálitas quiere cambiar ese esquema y una forma de hacerlo es estar ahí donde los clientes están De acuerdo Muchas gracias Otra pregunta sobre la política de dividendos ¿Cuál es la política de dividendos si se están esperando un crecimiento constante en el dividendo otorgado hacia adelante? Nosotros tenemos una política de dividendo que habla que estamos distribuyendo entre el 40 y el 90% del excedente de capital una vez cubiertas las necesidades del negocio ¿No? Entonces esto te habla que pues basado en los resultados podremos ir distribuyendo este dividendo no quisiera comprometer a un dividendo creciente me encantaría decir el año pasado fue de 1.70 este año fue de 4 pesos fue un brinco importante adicional a lo que invertimos en el fondo de recompra y cancelación de acciones pero creo que lo más importante es que sepan que llevamos 5 años distribuyendo dividendo es parte de lo que queremos seguir haciendo es lo que le da certeza al inversionista que además de la evaluación pues estará recibiendo un dividendo que oscila bueno en dividendo en efectivo este año pagamos 4 pesos la acción casi 3.6% excelente si muy bueno este nos preguntan sobre el nicho de gastos médicos nos podrían platicar un poquito que están esperando que peso piensan tener cuando este y si empiezan y si piensan este incursionar también en algún otro tipo de seguro si mira es un paso muy importante es salir de lo que nos ha funcionado por 27 años y queremos hacerlo sin poner en riesgo lo que hemos aprendido en autos de ahí que vamos a empezar a través de otra empresa la penetración de gastos médicos en México es cercana al 9% es decir solamente 9 de cada 100 ciudadanos mexicanos tienen un seguro de gastos médicos privados lo cual te habla de una oportunidad de nicho nuestra intención no es salir y traer las pólizas que ya estén en manos de otras aseguradoras sino ofrecer un producto a la gente que hoy pudiendo tener poder adquisitivo para una prima no lo ha encontrado entonces es un producto sencillo quizá enfocado en clase media y la forma en que creemos es irnos despacio queremos si todo sale bien pero también hay cuestiones que no están bajo nuestro control como las licencias y los permisos por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la de Bancaria y Valores queremos emitir nuestra primer póliza este año así sea diciembre 31 a las 11 59 ojalá y eso sea el objetivo pero queremos lanzar aprender ajustar y una vez que tengamos un modelo donde hayamos visto que podemos agregar un valor a los tres a la gente al asegurado y al inversionista ahí expandir entonces vamos a empezar probablemente acotando las regiones en las que estaremos participando y de ahí poco a poco y no vamos a salir para vender todo lo que podemos vender creo que sería irresponsable y un riesgo que no queremos tomar si no reconocemos que habrá aprendizajes que tendremos que ir adaptando cuáles son nuestros diferenciadores de cualitas y adaptarlos al mercado de seguros de gastos médicos y a partir de que tengamos eso pues expandir pero si vemos que gastos médicos pudiera ser una muy buena parte del negocio hacia el año 7 o 10 de lanzamiento excelente muchísimas gracias muchísimas gracias por todas las respuestas de gran utilidad para el inversionista y bueno muchas gracias por acompañarnos les cedo la palabra a Julio Serrano nuevamente qué gusto habernos tenido con nosotros este día y muchas gracias y a todos nuestros clientes y asesores fue un gusto platicar y tenerlos presente el día de hoy nos estamos viendo hasta luego un saludo Gracias por ver el video.